Pablo nos va a comentar sobre la primera expo de vinos en Villa Langostura. Así es, la verdad que es muy contento, mucha expectativa, mía y la gente, espero que así sea, por la primera exposición de vinos que se hace en Villa Langostura. ¿En dónde se va a realizar? La expo se hace en el Centro de Convenciones, el día 18 de abril, viernes 18 de abril, de 17 a 23 horas. ¿Cuántas empresas van a estar presentes en ese lugar? Hay unas 23 bodegas que van a estar proponiendo entre 4 y 5 etiquetas por cada stand, más también degustación de quesos, fiambres y chocolates. Bien, como iniciativa realmente es muy interesante, ¿no? Y la invitación, extendiéndola para toda la gente de Villa Langostura y todos los turistas que estén aquí, la experiencia y el contacto durante todos estos años con distintos vinos de distintas zonas, ¿qué nos podés decir, por ejemplo, de un vino de la zona de Cuyo, un vino de la zona de La Pampa, por ejemplo, de La Pampa Húmeda, un vino del Valle? Con respecto a las bodegas convocadas, obviamente que contacté y quise que estén la mayor cantidad de bodegas posibles, vamos a tener vinos del norte de Argentina, de Salta, de La Rioja, de lo que es la zona de Cuyo, lo que es en Mendoza, quise que haya algo de San Juan, pero no se pudo, y de Patagonia, que también me interesaba que tuviera una linda presencia de bodegas de Patagonia. Las hay de todas las zonas, con lo cual espero cubrir las expectativas de la gente que asista, hay una buena cantidad de etiquetas, va a haber alrededor de unas 70 etiquetas para probar en total, así que hay blancos, tintos, rosados, espumantes, hay de todos los colores. ¿Cuál es el vino más requerido? Bueno, Nargesia, hablamos en vino en Argentina, obviamente la estrella sigue siendo el Malbec, indiscutidamente, y acompañado en el blanco con el Torrontés. Porque elige hoy mucho más, me imagino, ¿no? El tema del vino dulce, el blanco, si es natural. No, en realidad los vinos blancos dulces son cosechas tardías en su mayoría, y son vinos que son recomendados para los postres, es el ideal, o acompañar quesos, con queso azul es un muy buen mariaje, pero los vinos dulces están destinados definitivamente como vino de postre, es el ideal. Como que hay un auge, ¿no? No, han salido muchas etiquetas, como sucedió hace un tiempo con lo que es rosados, y obviamente año a año la industria va creciendo y va proponiendo más etiquetas, obviamente que es un mercado que evidentemente ha funcionado, y las bodegas han decidido proponer más etiquetas con respecto a ese tipo de vinos. Vos me vas a corregir, pero tengo entendido que según la zona tiene un gusto, una textura, inclusive la uva, distinta, ¿no? Las variedades, o sea, las plantas, las distintas variedades, Malbec, Cabernet, Cirá, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, tienen una característica de la variedad que está dentro de su genética. Ahora, en distintos terrenos y en distintos suelos se comportan de distinta manera y adquieren determinadas características de ese suelo, lo que los franceses llaman un terroir, ¿no? Entonces, por eso un vino de Patagonia no es igual a un vino de Mendoza ni a uno de Salta, porque las características climáticas de cada lugar son totalmente diferentes. Entonces, la variedad se comporta de determinada manera. Veíamos imágenes de la Cava, ¿no? ¿Cuántas unidades tenés y en realidad, o sea, cuál es el vino más añejo? ¿Los precios también? Yo trabajo aquí en el hotel de Las Balsas desde el año 2006, soy sommelier, y la cantidad de etiquetas que proponemos en la carta es de unas 100 aproximadamente, vinos de todas las regiones de Argentina. Los precios oscilan desde el más caro, que está alrededor de 6.500 pesos, a un vino que puede estar de 180 pesos. Por ejemplo, la característica del vino no se da por ahí, no es una regla, ¿no? De decir, bueno, compro el más caro y es el mejor. No, bueno, y me quedo pendiente lo que me preguntaste recién con respecto al año o a la añada más antigua, quizás hay 97, 99, pero no tiene nada que ver el año o el precio directamente con la calidad del vino. Hay vinos para distintos momentos. No porque tenga más tiempo en roble, haya pasado más tiempo en barrica de roble, sea un vino mucho más agradable o de mucha mejor calidad que uno que no tuvo tanta cantidad de tiempo en roble. Son distintas propuestas, todas tienen su momento. La idea es conocer, aprender, como para poder identificar esos momentos y poder disfrutarlos a full. Ya sea un vino que no sea súper caro ni un vino recontra barato. Tengo que acompañar unas mollejas el domingo. ¿Qué me recomiendas? Y por las mollejas para el asado siempre va a estar acompañado por un muy buen Malbec, siempre. Si son de los que gustan los vinos con un poco más de cuerpo, más intensos, podés pasarte a un caverné. ¿Para pastas, por ejemplo? Las pastas pueden ser acompañadas tranquilamente con algún merlot. Las bodegas plantean muchos estilos, con más madera, con menos madera, pero hay muchas etiquetas para disfrutar. Los mariajes realmente son, no voy a decir infinitos, pero casi porque en las propuestas de las bodegas más sumadas a las propuestas gastronómicas, en las combinaciones hay mucho para poder jugar, que eso es lo divertido. Entonces uno puede, no queda solo la carne blanca con el vino blanco, ni la carne roja con el vino rojo, porque las variedades son muchísimas. Y la verdad que está bueno porque uno puede jugar, aprender, y aparte es una bebida cultural, con lo cual está muy arraigada la gente. Y nada, lo clásico, lo regional siempre funciona muy bien con respecto a lo que es mariajes, pero después hay muchas opciones para poder seguir jugando. El abanico se abre muchísimo. ¿Hay cosechas de uva en esta zona, por ejemplo? No, la zona de Neuquén es la de San Patricio del Chañar, que está a alrededor de unos 50 kilómetros de Neuquén capital. Es una de las últimas zonas productoras de vinos en Argentina. Tiene un poco más de 10 años produciendo vinos de muy buena calidad, con lo cual Neuquén es una zona productora que ha ganado mucho prestigio en el último tiempo. ¿Recordamos la convocatoria para el centro de convenciones? El día viernes 18 de abril, de 17 a 23 horas, en el centro de congresos y convenciones en Villa Langostura.